Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. Cada 19 de febrero se conmemora el Día Internacional contra la LGTB-fobia en el deporte, con el que se pretende dar visibilidad y normalidad a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI que platine actividades deportivas, sea o no de manera profesional. En Puerto Real, la asociación AMARE LGTBI, con la colaboración de la Delegación Municipal de Deporte del Ayuntamiento, de la que es responsable el concejal Fernando Boy y la de Feminismos LGTBI, responsabilidad de Lourdes Bernal, llevará a cabo un día antes una acción consistente en la colocación de unos vinilos con la bandera del orgullo en los tableros de dos canastas de baloncesto situadas en las pistas exteriores del pabellón municipal de Deporte del Paseo Marítimo. El acto comenzará a las cuatro y media de la tarde con la lectura de un manifiesto y, a continuación, las canastas de la diversidad quedarán inauguradas con un partido para el que sea contado con la colaboración del club baloncesto Puerto Real.